La pelota para el tripe de la Orellana, Barito se haga zapa, viene la orden de González, salió en la carrera mala, tapó Barito, tapó Barito, es el bote, pegó en el palo, y el romante, por encima del tercero, se acaba de cerrar de un salvador, Barito tapó el penal, salió en la puerta con el fuerte, viene la cuerda, se va a poner a Flores, debo mandar el lapo a tapó, encima del tercero, cero, 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 cero. Viene la pelota para escribir la atención, remata el arco, tapó el artero, encima del corte, de alco a alco, lo tuvo la pula de Flores.